LA CAPITAL DE LOS SINIOS Bienvenidos una vez más a la central de noticias y hueveo denominada LA CAPITAL DE LOS SINIOS Yo soy el profe, yo don Steichon, y yo Fancho, y estos son los titulares Soa Bachelet haciéndose la lesa con los haitianos Tata Piñera se pone en los pantalones y dice, no a la indicación sobre la ley de inmigración Insólito, más de 100 días en huelga de hambre y está más gordito Que pasen gato digo yo Encuentran cuerpo de una carabinera dentro del maletero de un auto en Motel de Linares Feministas, esperamos sus marchas y sus twitters Camioneros, anuncian paro nacional tras ataque incendiario en la Araucanía Junten agua cabros Todo esto y mucho más, ¿en dónde? En la capital de los SINIOS Excelente, ¿cómo están muchachos? Bien, bien, bien Aquí estamos Una nueva semana informativa, una nueva semana de análisis de lo que ha ocurrido Y lo que va a ocurrir también durante Muchas noticias Muchas noticias, está muy cargada la noticia, muy noticioso diría yo Ella, la noticiosa Sí pues, empezando por nuestra querida Soa Bachelet Parece que la pillaron Haga algo, haga algo No escondió bien los papeles No funcionó la trituradora ¿Qué pasó ahí? La gordis, para los amigos Claro Mira, yo creo que lo que ocurrió pasó sin pena ni gloria La gente no le dio mayor importancia Pero en verdad es horrible Es horrible porque se está violando la ley Y eso, descaradamente O sea, ni siquiera que uno pueda decir No, se les pasó No sabía o me entré por la prensa No, aquí hay una premeditación para violar la ley Y eso es horrible Premeditación, profe Igual que chavo Eso mismo Eso Y yo que dije Premeditación 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 Con premeditación Con premeditación Con premeditación Con premeditación Con premeditación Claro Eso, eso Clase de modulación Con capital de los simios Bueno Se entiende la idea Si eso ya está claro Sí, eso sí El problema es que Se le envió Desde la policía de investigaciones Se le va a enviar Un oficio A la presidencia Fichado el 20 de septiembre Del 2017 En el que El director general De asuntos consulares Y de inmigración Carlos Applegrin Applegrin ¿Ves? ¿Nombre extraño? ¿Applegrin? Es que le falta una vez Entonces sería Es Applegrin ¿Es como manzana verde? ¿Applegrin? No, porque tiene una pura E Ah, ya Bueno, alertaba El gobierno de Michel Bachelet Respecto al explosivo aumento De migrantes Provenientes de la isla Cuando hablamos de la isla No nos referimos a Cuba No estamos refiriendo a Haití Probablemente también ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontraron que El 2016 Ingresaron 48.780 Ciudadanos haitianos Que venían de turistas Puche, que hay buenas lucas Hay buenas pegas ya Para que la gente venga de turistas Sí, vamos para allá Sí Y se fueron solamente 4.307 Hoy Que llegaron con plata Aunque han hecho el medio de turismo Imagínate cuánto tiempo se ha quedado La estadía para larga Claro, la estadía para larga 44.473 personas Es que llegaron a hacer inversiones Claro, llegaron a hacer inversiones Entre enero y agosto del 2017 Después ingresaron 61.132 Y salieron 2.850 O sea que entre los dos años 102.753 personas Se quedaron en el país De manera ilegal ¿Y esto lo sabía la suda Bachelet? Esto lo sabía suda Bachelet Y no se hizo absolutamente nada ¿Pero fue una consulta? Sí ¿Las personas que ingresaron ¿Eran surtidos de inmigrantes O puros haitianos? Este contexto Habla solamente de haitianos Pero también ingresaron Gente de Colombia Ecuador Bolivia Venezuela ¿Sursurtidos? ¿Sursurtidos? Sursurtidos Terremotos ¿Se acuerdan que Chile Fue garante en Haití En Puerto Príncipe ¿Qué andaban en los cascos celestes? Claro Entonces De ahí que Se trajeron a mucha gente Desde Haití para Chile Oiga, yo Disculpe Les quería leer un poquito El oficio En 1.4 En donde La suda Bachelet No se podía hacer la loca Dice Se aprecia en el incremento Extraordinario De los flujos De ciudadanos haitianos Han generado Una compleja realidad Social Que afecta A una proporción Importante de ellos Derivado En situaciones De vulneración De derechos De los mismos inmigrantes Que han llegado a Chile Como turistas Y luego Permanecen en el país Más allá del periodo Que permite Tal condición Y bueno Después Obviamente El oficio sigue Y todas las Punto Y aclaraciones Que le hacen Pero esta No era Para hacerse el loco El drama Es que Se vulnera la ley Esta gente Viene mintiendo Porque viene como turista Se creó Una empresa aérea Que fue Aerolínea Enlou Que tenía Buelos directos Entre Santiago Y Puerto Príncipe O sea Venían con los aviones llenos Y se iban los aviones vacíos Y este Tengo entendido Que eran hasta Subsidiados por el gobierno Allá en Haití Se hicieron mafias Mintiéndole a la gente Diciéndole que Venga para acá nomás Total Aquí usted va a recibir El sueño El paraíso chileno Exacto Las familias en Haití Se quedaron pagando El valor de los pasajes Ustedes bueno Saben que Mi pega Es referente Inmigración Yo trabajo hace Muchos años Con eso Y yo me acuerdo Haber visto Las cartas Porque me las mostraron En el tiempo De la Soda Bachelet En el Ministerio De Relaciones Exteriores Los mismos funcionarios Estaban hasta la tusa De firmar Y timbrar Esas cartas A petición del gobierno Porque eran cartas Tipo de invitación Que les daban A los turistas haitianos Para que ellos llegaran acá Y la PDI En el aeropuerto No les pusiera ningún problema Que ahí no está En el punto Yo creo que ahí está La intención del dolo De virar la ley Profe O sea Cabros Una consulta ¿Quién se beneficia De todo esto? La gran pregunta Ajá Sí pues Alguien tenía que Has dado una cuestión Que decía Que Bachelet Ganaba plata Por esto No estoy seguro Pero era El correo de las brujas Que decía Que se llevaba Como algo de De 100 mil dólares Por cada tienda que traía Sí A lo mejor Se la pasó al hijo Y después el hijo Se quiso Comprar un terreno Y lo pillaron Capaz Capaz Tuvo que pedir un préstamo A Lucy Con eso va a volver El préstamo Claro Me preocupa La intención Del dolo O sea Mira Aquí El tema Principalmente Pero es que Esos son los migrantes Que no les gusta A la izquierda Porque supuestamente Son fachos Que llegan acá Desde Desde Venezuela Probaron el sueño Bolivariano Oigan El otro Que se estaba haciendo El loco Junto con la Bachelet Era el Heraldo Muñoz También en ese tiempo Claro que él estaba Como ministro del interior Me parece Sí Y él recibe También lo recibe Y también se hizo el loco Ahora En cualquier país Moderno Civilizado Estas dos personas Estarían en el juicio En este momento Por lo que ocurrió Pero como digo Pasó viola Pero estaba en Chile Pues profe No le dio mayor importancia Fue con Ah si ya pasó En el 2017 Pa' qué tanto Hasta No Chile es el reino Del revés Suaba Chile Vuelve a la presidencia Quiero un bono Quiero un bono Quiero un bono Suaba Chile Oye Pero entonces La hizo A la Bachelet Sí Pues sí Por eso Tiene el puestito Ahí calientito En la ONU Claro Ojo que Piñera Quería lo mismo Pero le salió el tiro Por la culata Pero yo no sé Con la nueva ley De inmigración Que están haciendo Ahora Puede que le salga Un puestito Al lado de la Bachelet Puede que ya se lo lleve ¿Cómo va eso profe? ¿Ustedes saben más o menos Cómo va el tema De la votación De la ley de inmigración? Se supone que esta semana Se vota la ley de inmigración Pero el presidente Piñera Se puso Nuestro tata Piñera Se puso la mano En los pantalones Que ya los tenía Como en la cintura Encontró la pelota Un par de bolas Y dijo No vamos a permitir La inmigración ilegal Y ahí La risa de todo el mundo Fue Ya Fue Demensado Y reitera Rechazo a propuesta De oposición A ley migratoria Esto me parece Que lo tocamos La semana pasada De lo que había hecho Isabel Allende Juan Ignacio La Torre Jorge Pizarro Ricardo Lagos Beber Y Carlos Monte Claro Que son dos indicaciones Distintas Perdón Ájale Ájale Corona La pandemia La pandemia La pandemia No diga eso Profe No pisa el cable Lo que estos desgraciados estaban proponiendo Era que las personas una vez tramitada la ley Van a tener 90 días todos los migrantes irregulares Para automáticamente regularizarse O sea No importa si tú llegas al país de manera Por un paso ilegal Si tienes antecedentes de violación De robo De tráfico No, da lo mismo De terrorismo Da lo mismo Tú vas a quedar como legal Y aparte Todas las personas que lleguen el piso en Chile En el aeropuerto Digan No, sabés que yo venía como turista Pero no, ahora me quiero quedar trabajando Se les tiene que por obligación Entregar el paso O sea, paso libre nomás Paso libre, exactamente Profe, de nuevo Y esto podría ¿Cómo? La misma pregunta ¿Y quién se beneficia con todo esto? Las pafias ¿Las pafias? Porque esta gente que va a llegar acá a trabajar ¿Cómo? ¿Las pafias? No va a encontrar pegas No va a encontrar pegas Las mafias, las mafias, las mafias Ahí me he escuchado Está como diléctico hoy día, profe, usted, ¿ah? Oh, que ando Anda cambiando las letras Yo creo que me falta el toque Sí, tiene que calibrar Tomarse su cañita Ya se falta Sí, me falta mi cañita Sí Ahí digámosle a todos los auditores Que por favor nos manden Una pequeña garrafita para el profe En verdad se lo agradecería Si fuera con chicha, mucho mejor Toma, su cañita Chicha con chicha Chicha con chicha Chicha con chicha Si pues Las indicaciones dicen al respecto Como decía el profe Que cualquier ciudadano que llegue Con la intención de trabajar Puede decir en el aeropuerto ¿Saben qué? Yo vengo a buscar pegas Y aquí está mi pasaporte Denme la visa Listo, concedió Así Dice la ley ¿Y los niños jugando ahí en la esquina? Sí pues Se estima que gracias a esto Entrarían alrededor Entre 400 mil Y un millón Más de inmigrantes ¿Vamos a estar hasta el loli? Ándale ¿Va a haber El desempleo que tenemos? ¿Va a haber haitiano hasta la Antártica? Es que aquí ya ni siquiera serías Solamente haitiano Sería de toda Latinoamérica Claro, es un decir Hay gente que está buscando El sueño bolivariano Y quieren partir por Chile Diciendo que Un Que toda Latinoamérica Esté unida Y que seamos Toda una sola cultura Y le pongamos Venezuela Claro Para no pelear República Bolivar Arena de Venezuela A donde Don Pancho Dijo Van a haber negro hasta la Antártica Me acordé de Pibles No sé si se acuerdan De La frase que decía Pibles No, ¿cuál? ¿Cuál? Decía Un negro en la nieve Es un blanco perfecto Un francotirador No puedo argumentar nada Contra esa lógica Usted es perverso Don Station Sí A veces Así que bueno Lo que esperamos Que Piñera En este caso Bueno Se vote la ley Que se vote en contra Aquí estamos con cosas Piñera Está tratando De mantener Lo poco La poca credibilidad Que le queda como gobierno Lamentablemente Esta ya es una cuestión Que sobrepasa la misma ley Esta es una cuestión Ya política Si el Congreso Aprueba la ley Piñera va a tener que vetarla Y Si Piñera no veta la ley Definitivamente Le va a entregar Todo el poder Al Congreso Y eso significa Que vamos Que el presidente De aquí en adelante Va a ser una mera figura Un mero títere Que no va a tener importancia Entonces Para poder defender El presidencialismo Piñera tiene que Sí o sí Salirse con lo suyo Independiente de que Le guste o no le guste Esta ley Pero sí va a tener Que ponerse Los pantalones Y defender El presidencialismo Que tiene el país Pero ustedes Creen Cabros Que Con todo lo que ha pasado Piñera Tenga manos firmes En esto Porque ya ha dado Su brazo A torcer En varias cosas Tenemos Por ejemplo Lo de Celestino Córdoba Que prácticamente Le dio En todo el gusto A este tipo Y al final Se obligó El gobierno Es que ahí Donde está Lo terrible Por eso mismo Digo que En esta ley Por lo menos Va a tener que Va a tener que salir Favorable al gobierno Si no Ya no le va a quedar Ningún poder Imagínense que Con lo que pasó Con el machi Es que el loco Estuvo más de 100 días En huelga de hambre Pero No sé El loco se alimentaba De sol No sé qué Pero es que estaba De los espíritus De los espíritus Claro El huevo estaba Más echado Que perro envenenado Si po Por eso Ni la Roxana Muñoz Que estuvo 21 días Quedó más flaca Quedó más flaca Claro Entonces uno no entiende Como esas huelgas De 100 días Que te dejan Prácticamente muerto O sea Una persona así Tería la útil Eh Si po Pero bueno Ya Digamos que Estuvo 100 días Digamos Hagámosle Creamos Creámosle Que estuvo 100 días Con huelga de hambre Hagámosle Que creamos Hagámosle Claro Hagámosle Como que creemos Al final igual Estuvo Logró lo que quería Yo creo que ahí está El El punto O sea Cualquier medida de presión ¿Cuáles fueron sus peticiones? Las peticiones Era que Como él Es un machi Un machi con pluma Ojo Son de esos machis raros Así como la estatua Copolicán Un machirulo Claro Un machirulo Cuando los mapuches No usaban plumas Pero bueno Este mapuche Córdoba Usa plumas Ya Él es machi Y él tiene su regüe El regüe Es la unidad básica Familiar Del pueblo mapuche Que está compuesto Por varias familias Entonces Él necesita bendecir Este regüe Constantemente Entonces Una vez que él salga Del hospital intercultural Que está ahí En Nueva Imperial Él va a poder optar A un centro especial De trabajo Porque recordemos Que él está preso No por lindo Como diría Él está preso Él está preso Por la muerte Del matrimonio Luxinger Mackay Cuando fueron quemados En su fondo Y en Rikunst Claro Claro Entonces Matrimonio Mackay Más ricos no hay Se le doraron Se le pasó Usted es más siniestro Que Don Station Don Profe Me superó Profe Acuento que se imaginó Ahí la tostaba Mackay Claro Y la galletita Dando vuelta La galleta en museo Yo me la imaginé Nos van a censurar Cabrón Nos van a censurar Más moderación Moderación Perdón 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 Se me salió Oye pero Pero entonces Que ve el datito El macho Si ha estado así Los mismos niños Del cenami Que están más flaquitos Y que tienen alimento Todos los días Claro Y él logró Que se le permitiera Una vez que esté En el centro especial De trabajo Que es como Una cárcel al aire libre Donde las personas Cultivan papitas Están ahí en contacto Con la tierra Es una cárcel A todo tramo Él va a poder Ir 30 horas A la semana A bendecir su red Bueno Mira tú Que es casi libertad Condicional O sea Es un chiste Es un chiste La cuestión Claro Porque imagínate Si él sale Si él está Con reclusión nocturna Y él sale Durante el día Serían 12 34 36 Mira casi 4 días Que va a tener libre De Va a estar casi libre O sea Aquí estamos con cuestiones Y él está condenado A 18 años de cárcel O sea Tampoco es Una pena menor Ni nada por el estilo Se consigue Oiga pero Un reo peligroso Ustedes escucharon Las declaraciones Del mismo caso Porque este caso Es antiguo Viene de hace 3 años atrás Más o menos 2 o 3 años atrás De cuando estaba Bachelet Y cuando estaba Bachelet Piñera Porque Bachelet También le dio beneficio A este tipo Piñera dice No puede ser Que la presidenta De estas señales Es así Y en nuestro gobierno No vamos a Dar la mano A torcer Y puta Hace mil promesas Al weón Pero si es piñera ¿Qué más le podéis pedir? Es que Piñera Con todos los tics Que tiene Es muy difícil Que la mano No le tiemble Ya no puede tener La mano firme Ya Está difícil Usted es diabólico De dos fachos Te creo Con eso Todo calza Oigan cabrón Yo creo Que ya Es hora De saludar A nuestro Querido Puseador Que es Rolandine PTV Pues la nueva Forma de ver Televisión Que tiene Más de 4.000 Canales en vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 Películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten Su demostración De 3 horas Gratis Y si mencionan A capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Directamente al Whatsapp De Rolandino Al 569 78 69 08 12 Repito 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTB Y PTB La nueva forma De ver Televisión Yuhu Excelente Grande Roland Oye Lo que no es tan yuhu Ni bravo Es el asesinato De una carabinera En Linares ¿Qué pasó ahí? En un telo Esto está fresquito Oh No quise ser tan gráfico Dije que yo quise decir la noticia Usted es simbólico ¿Cómo se superan? Para eso trabajamos todos los días Para superar Claro En Linares Fue encontrada una carabinera Fue asesinada Y la abandonaron En un maletero de un auto En el motel de Linares ¿En el motel de Linares? Sí Según los antecedentes Señalan que el vehículo Pertenecía a un funcionario Que estaba suspendido Que era de carabineros De la institución Eso Ah ya Triste historia La historia es super triste Incluso Desde el primer momento Mira Va a sonar super Cuático lo que voy a decir Pero Me parece Me parece Que dentro de todo Lo malo que le pasó A este carabinero Tuvo suerte ¿Por qué me refiero A tuve suerte? Porque ¿Cómo eso? Porque el loco Tenía El El auto andando Con el motor andando Tenía ya La carabinero En el maletero Y la persona Que va a hacer el aseo Encontró manchas de sangre Entonces La mina va y le dice Ay weón ¿Qué le hiciste a la mina? ¿Dónde está la mina? Y el loco Se puso nervioso Y salió corriendo Preguntó por la mina Dejó el auto tirado Y andando Si esta loca llega Cinco minutos después El loco se va Y esta carabinero Está desaparecida Y quizás ¿Cuándo la hubiesen encontrado? Porque el loco Se escondió Dentro de un bosque Ahí en John Bell No la hubiesen encontrado Nunca No la hubiesen encontrado No Ni claro ¿Ustedes creen? Si igual de repente Hacen investigación Y sobre todo Cuando son carabineros O funcionarios públicos Igual así Una investigación Es más Más a fondo Profunda Claro Pero hubiese sido El principal sospechoso Su expareja Que supuestamente El que la mató Están casi todas las pruebas Con encontrarse Que lo más probable Es que le haya sido Un 99% Pero Hubiese quedado en eso Si tú no encuentras el cuerpo No tienes pruebas Se hubiese llegado Se hubiese aclarado Que estuvieron en el motel Y todo Pero Él perfectamente Podría haber dicho Que él La dejó en su casa O la dejó en tal parte Y chau Y se fue Y que después desapareció Entonces por eso digo Entre comillas Dentro de todo lo malo Tuvo la suerte De que la señora del aseo Se diera cuenta La sangre Y pudieran encontrarla En el maletero Y no enterrada Como en el caso de Ámbar Por ejemplo Claro De hecho el gallo Ya lo tomaron detenido Si pues está detenido Y está detenido ya Porque el loco se arrancó Y se escondió en una casa Que está a más de 100 kilómetros Del lugar 160 Cerca de Jumbel El loco se vio Yo creo ahí suspendido Se cagó de miedo Y salió arrancando Lo más seguro Y según las noticias Eran jóvenes El tipo Lleva por nombre Gary Valenzuela De 26 años Que era un carabinero suspendido Y que ahora está imputado Como el autor Del homicidio De la carabinera Norma Vázquez Soto Y es de 20 años Si era jovencita la niña Era linda Era linda Tenía cara Tenía carita angelical Si No parecía Vaca Si Oiga pero Yo por lo menos Me enteré de esta noticia En los portales de noticias Pero en Twitter O en Facebook Yo no he visto ninguna feminista Que está usando la voz Por esta niña Que la mataron Son de cartón Son de cartón cabra Pasó sin pena ni gloria ¿Dónde quedó la alerta morada? ¿Dónde quedó la alerta morada? ¿Dónde están los velatones? Mira Yo la única que Que vi haciendo como un anuncio Fue a la Katy Barriga Que puso algo En las redes sociales Y un texto bien largo La famosa Sobre Si Puso un texto bien largo Acerca de ella Que ella puso la alerta morada Por 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 el tema Del asesinato De esta niña ¿Pero dónde está el colectivo 8M? Por ejemplo ¿Dónde está el colectivo Ni una menos? ¿El 8M durmiendo? ¿Dónde está Vallejo? Cariola ¿Dónde estamos todas? ¿No están todas? Claro ¿Dónde están? Ahora Mira Yo estuve Revisando las redes sociales Y hay igual Una gran Como entre comillas Bataola Porque Hay que ser justo Hay algunas Que si han dicho Así Independiente No importa Que haya sido opaca Esta loca era mina Y por lo tanto Merece nuestro Nuestro apoyo Y que Y que se esclarezca Que esto es un femicidio más Y que Y que el asesino Pague Y que no pase nunca más Que yo creo que es lo correcto Pero hay otras que dicen No Ella al momento De entrar a la institución De carabineros Perdió toda calidad de mujer Ya es cuando En serio Si porque Acuérdense que hay gente Que está Muy fuerte Indicando que carabineros Como institución Debe desaparecer El problema No más carabineros El problema de eso Es que Un mismo funcionario De la institución Mató a otro funcionario Entonces Si fuera alguien externo Creo que tendría Un poco más de peso El tema De que A ella Bueno Da lo mismo En todo caso Pero es que Yo creo que Como el tema Son dos funcionarios Carabineros El tema Como que Le baja el perfil A la hueá Van a decir Ah son dos pacos Tiene que desaparecer La institución Y como que ese Dale profe El caso Cumple la lógica De cualquier caso De violencia Ella denunció Por Violencia física Denunció Por intento De violación A este loco Al loco Lo dieron de baja Mientras O sea Baja temporal Se denomina Mientras Mientras está El sumario En investigación Que esto fue A fines de julio O sea El loco Ya estaba siendo Investigado por esto Y El toma A esta niña Y la lleva al motel Ahora La pregunta del milloné La llevó a engañar La habrá drogado ¿Por qué Ella accede A ir al motel Con él? Bueno Dentro de la noticia No especifica nada Solamente que Las vieron a alta hora De la noche Llegar O sea Si la funcionaria De aseo Pregunta Donde está la niña Es porque Los vio entrar Obvio Si él tuvo que pagar Es que por lo mismo Pero es que Perfectamente Podría haber ido Con otro hombre No sé No claro Pero Como que no hay No hay como Una declaración Cuando llegaron ¿Me entendí? Todo es cuando salieron No hay una declaración Que diga O sea Igual encontré algo raro Porque la niña Venía mareada O venía hablando mal No sé ¿Me entendí? Ahora hay que ver Qué tipo de motel es Porque hay moteles Que tú Entrís con el auto Nomás Y entrís directo A la cabaña Y prácticamente No tenís contacto Con nadie Tú tenís que La administración Nomás dejar un carnet Que es el Bueno El carnet De las dos personas Que van Mira Según la foto Parece que ¿Lo han cortado? ¿Profe? Claro Me han cortado Que se utiliza ahí Y eso Que no tenía auto Y eso Que no tengo auto Claro Entonces Sí Es bastante extraño El hecho de que Hayan estado En el motel Porque Pucha En una de esas A lo mejor La flaca Igual se arrepintió Y dijo Ya sabéis que Intentémoslo de nuevo Volvamos Y en una de esas Pelearon adentro Y luego Se le Se le Se le Se le escaparon Los granitos Para el bosque Y terminó matándola O De frente Ya la traía drogada O no sé La verdad Ahí no tengo idea No tengo idea De eso Esas son Esas son Preguntas Que jamás Obtendrán respuesta ¿Está claro? Está claro ¡Ostai, bolicha! Esperemos que esto Se solucione No más Sí O sea Hay que esperar Cuál va a ser el testimonio Que va a entregar él Porque ya está detenido Entonces ahí se va a saber más De qué fue lo que pasó Lo que sí Esta semana Hay que juntar agua Y compren copete ¿Por qué, don Fachop? ¿Qué pasó? Hay que juntar agua Bueno, hay que juntar copete Se nos viene Se nos viene ¿Qué pasó? El paro nacional De camioneros Brígido, brígido La última vez que hubo un paro así Quedó la caga Perdón Dije paro De Arica a Punta Arenas ¿Cuándo fue el último paro caminero? Por ejemplo, el 76 o no Tengo entendido No, hubo paro caminero después El 2011, 2012 ¿Cuándo fue ese paro que llegaron hasta la moneda? No, pues que ese Ah, de verdad Ese no fue paro propiamente tal No, fue más que una marcha Fue una marcha de camineros, sí Pero fue a nivel general Fue una pincelada Pero igual quedó la La embarrada con eso Claro No, yo estaba acordando de la embarrada que quedó cuando Hubo paro de micro Ah, cuando se llevaron presos a Marenaki Eso, cuando se llevaron presos a Marenaki ¿Cuándo fue eso? O sea, el 2001 Parece que fue Que fue justo antes de que empezara todo el tema de entrar a Santiago Que fue la última licitación que hubieron Que me parece que fue el 2001 Que los míos bloquearon toda la avenida Principalmente Dejaron tacos, pero kilométricos Bloquearon la Ruta 5, Vempucio Alameda Vicuña Maquena Gran Avenida Santa Rosa Y esa vez la gente no pudo entrar a Santiago No, pues se paralizó completa Fue estratégico lo que hicieron Claro Pero de caminero Ahora, de Don Fanchot ¿Usted sabe por qué? ¿Qué cresta pasó? Para que los camineros estén tan irascibles La verdad No Por eso los tengo a usted Yo Yo sé que hay paro Yo le voy a dar el datito Don Fanchot ¿Por qué me pregunta esas cosas? Profe Lo pone de aprietos En apuros Yo le voy a dar el datito Yo le voy a dar el datito Don Fanchot Mire, dice que el presidente de la FEDESUR José Villagrán Confirmó este domingo que el paro Ya está votado y aprobado a nivel nacional Falta definir cómo se va a hacer nada más Esto tras el reciente atentado incendiario A un camión Y que terminó con una menor de 9 años Herida en la espalda Dice que esto fue lo que rebalsó el vaso Y que el gobierno no ha escuchado a los camineros Y que el señor ministro del interior Ha estado completamente ausente El drama de los camineros con la CAM Que es un grupo terrorista mapuche No es el pueblo mapuche No No va a decir el conflicto con el pueblo mapuche No es con el pueblo mapuche Es con un grupito de terroristas nomás Que atacan los camiones No solamente los camiones de las forestales Sino cualquier camión ahora que se cruce por la carretera Cualquier cosa con ruedas Cualquier cosa con ruedas La están atacando y están quemando Yo me acuerdo que decían que esto era un montaje Porque los camiones tenían seguro Pero la carga no Entonces uno quemaba la carga Y se habló mucho tiempo de los montajes De los que quemaban a los camineros Pero hace dos semanas O tres semanas me parece Murió un camionero Quemado Ahí fue cuando se prendió la alerta amarilla Y ya con este último ataque Donde una niña de 9 años Que quedó en gravedad Está estable pero está grave Es que los camineros al final Terminan reaccionando y diciendo Oye ya corten el deseo ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar aguantando Que unos grupitos siembren el terror Y quemen las fuentes de trabajo? Es que igual les penca Porque como se llama Tiran la piedra y después esconden la mano Y se hacen las víctimas de esos dos grupos Es que claro La carne está por recuperar terrenos ancestrales Supuestamente Pero es que aquí el problema también Nos da para largo y da para mucho más atrás Cabe recordar que el presidente Pinochet en su momento Le otorgó el título de dominio a todas estas personas Le entregó las tierras Pinochet fue la persona que entregó más tierras O una de las que entregó más tierras En los pueblos apuche ¿Y qué pasó con eso? Pero a estos locos se les olvida Las vendieron Entonces ahora son los hijos y los nietos De esas personas que vendieron Los que están reclamando Claro, algunos vendieron a precio fuego Está bien Algunos fueron engañados Sí Pero ya está Ya está Entonces ahora quieren recuperar eso Eso que ya habían vendido Y que están en manos de las forestales Pero ¿Y bajo qué fin Si ya vendieron las tierras? Es que el fin es que Supuestamente son tierras ancestrales Son tierras sagradas Por lo tanto No se pueden ocupar ahí Para las plantaciones comerciales Ah, pero plantar marihuana sí Es que eso es medicinal ¿Cachai? Ah, ya Oiga muchachos ¿Qué les parece si...? Dígame, profe Sí, pero Para cerrar el tema Ajá No sé si ustedes han visto Una ofensiva comunicacional De los zurdos Que está muy potente en este momento Que habla de que vuelvan los trenes ¿Se han dado cuenta? Que dicen Un tren equivale como a 120 camiones Y consume menos petróleo Ah, sí Sí, yo lo he visto Ya Están con esa Con esa campaña Para que vuelvan los Los trenes Efectivamente Anticipándose a esto Que están haciendo los camineros Porque ahora que viene el paro de camineros Van a decir ¿Vieron? Se lo dijimos Necesitamos más trenes Este país necesita trenes El drama de un tren Que no le han dicho Y aparte que te queda en acrónico Porque en ese caso Construye mejores aeropuertos Y que el Estado invierte en aviones Mucho mejor que invertir en un tren ¿Por qué en tren? El tren es completamente saboteable Al tren tú le haces un tajito En un riel Y deja ahí la cagá Pero la cagá La cagá Estos mismos terroristas Que les digan Cuando fue el choque de tren Ahí en los Andes Ahí que el El padrastro de Marco Enrico Miname Que se acuerde O el atentado que en España Ah, claro Claro El atentado que en España La estación Atocha Imagínense ¿Quedó la cagá con eso? Entonces Aquí en Chile Podríamos incluso pensar En si fuera un país Más estable Y más desarrollado En copiar la tecnología alemana Y tener estos trenes Estos trenes balas Que andan a más de 800 kilómetros por hora Que son magnéticos Que van por arriba Y serían Pero sería maravilloso Esa cuestión No, eso le pone un petarde Y salen volando Esa es la cuestión Esa es la cuestión Entonces Pero igual Acá tenemos la solución Pues claro Si Ricardo Lago No puede hacer el negocio Los trenes ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? El tren azul Y no sale Pero perfecto Lesbillo Efectivamente Sí Ferrocarriles del Estado Sabemos que ahí no hay corrupción Y que nunca va a haber corrupción En ferrocarriles del Estado No, por supuesto Oiga muchachos ¿Qué tal? Si vamos ya a una pausita Vamos Vamos Entonces Ya es Porque el segundo bloque Se viene Con un temita Bastante interesante Porque se cumplen 16 años De Atenas 2004 La medalla de oro De Mazú Y González Oh, épico El llanto de Solabarriete Estoy llorando por eso Así que vamos Una pausa Y ya volvemos Con más de Capital de los Inmigos Vámonos La Capital de los Inmigos La Capital de los Inmigos Incluidos todos los canales premium Incluidos todos los canales premium de cine Deportes Adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los Inmigos Tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas Visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta en este segundo bloque de su programa favorito denominado La Capital de los Inmigos Búsquenos por Spotify Todos los días lunes estará el programa al aire También el día martes se encontrará disponible en YouTube En estreno por el 103.7 Radio Logar Nechea a las 10 de la noche el día lunes Y para todo el mundo por .fm.cl Excelente Muy bien Que hemos crecido cabrón Y la cagó ¿Cierto? Crecemos tan rálico Estamos grandes Hay gente de exquiciada Que está dispuesta a escucharnos ¿Sí? Yo no sé esa gente que tiene en la cabeza No sé La vamos a cagar Siempre Siempre Y lo que nos sigue Si les gusta el programa Compártanlo Síganos Y en todas las otras redes sociales También tenemos Instagram Le tenemos Twitter Le tenemos Facebook Así que Capital de los Inmigos con K Ni un problema Vamos a estar ahí Le estamos trabajando para usted Exactamente Como decía la doña Oigan chiquillos Bueno En este segundo bloque Quería hablar Quería que conversáramos Un poco De el Aniversario número 16 De esa gran Gesta Olímpica De Mazú y González Porque se cumplen 16 años Este 22 Es como si fuera ayer ¿Ah? Es como si fuera ayer Yo no los veía tan chiquititos Es tan rápido ¿Cómo pasa el tiempo? 16 años 16 años Ay, ay, ay No, pero A Fernando González Se le nota más Que a Mazú A todo caso Está más hinchado Que el perro envenenado El Fernando González Sí Sí Pero igual O sea 16 años De esa gesta épica Imagínate Tuvieron que Pasar 108 años De Juegos Olímpicos Para que Chile tuviera Su primera medalla De oro olímpica ¿108 años? Oh, carita Oye, pero Yo creo que Que el chino Ryo Está más hecho mierda Que el Fernando González El chino está entrenando El chino está bien Sí, por la cara Está reconocible Ah, pero el chino Siempre ha sido feo El otro día Lo estuve viendo En unos programas Que lo entrevistó Verazategui Con Carlos Moyá Otra que me reí Se lo recomiendo Está en YouTube Búsquenlo El chino El chino El chino Se paseó A los dos Otros dos A Carlos Moyá Le dijo ¿A qué número Llegaste? El otro le dijo No, el número dos Nomás Ya, pero ¿Y ganaste Ganar en el Lam? Sí Ya ¿Cuál es el problema? Le decía Cuando jugabais conmigo Yo te paseaba Y Carlos Moyá Le decía Sí, sabéis que la verdad Cuando a mí me tocaba Jugar contra el chino Río Yo de verdad Estaba con cagadera Todo el día Antes de jugar Porque entrenaba Le pegaba Para un lado Para el otro Y llegaba Este idiota Le decía Así delante de él Y me pegaba Un muñecazo Y me mandaba La pelota Al otro lado Y yo quedaba así ¿Pero qué? Este desgraciado ¿Qué le pasa? Y que no había caso No podía De hecho Nunca le ganó Al chino Río Entonces La conversación Que se da ahí Es bastante entretenida Y supuestamente Van a tener una exhibición A fin de año Acá Si es que se puede Si es que se puede Y claro También me acuerdo Que el chino Río Desclasificó Unas peleas Con Pizzampra No, si Tu bastante buena Esa conversación Para que la busquen Buena Oiga profe Una consulta El chino Río Ya estaba retirado En 2004 ¿Cierto? El chino Río Retirado No No Pero estaba Con el ranking Muy bajo Para esa Que no clasificó Para el Para el Juego Olímpico Para ir al Juego Olímpico No es que El país Lo designe Sino que Tienen que tener Un ranking Para poder llegar ahí Exactamente De hecho Masú Se encontró Con figuras Como Roger Federer El número uno Del mundo Andy Rodic Carlos Moyá Tim Hennman Juan Carlos Ferrero El Mosquito David Nadbaldian Rainer Schutler Sebastián Grossian Marat Safin Nicolás Masú Que estaba como Décimo sembrado Juan Ignacio Chela Pardón Cheparian Andrey Pavel Nicolás Kiefer Tomi Robledo Y el número 16 Era Fernando González Wow El nivel de jugadores Que había era potente Sí Eran Eran De renombre Habían varios Sí Bueno Y por qué fue Tan épico Esta Esto Esto es lo que estamos Recordando Por qué fue tan épico Primero porque En 108 años Chile nunca había tenido Una medalla de oro En un juego olímpico Y segundo Y segundo Por el camino Que le tocó recorrer A Masú y González De hecho Técnicamente Técnicamente Tuvieron Un poquito de suerte Al no tomarse Con los grandes De entreitas Por ejemplo Masú jugó Con el Buca Cuerten Le ganó en tercer Después Jugó con Vince Espadea De Estados Unidos En la segunda ronda En la tercera ronda Le tocó con el ruso Igor André Que le ganó en tres sets También Y recién en cuartos De final Le tocó jugar Con Carlos Moyá Que era el tercer Sembrado del ranking Al cual le va a ganar En dos sets Pero ese equipo Era de Masú y González No más No Era individual Pero me refiero Que los que fueron A la Olimpíada Era Masú y González Claro El Chile no tenía más El Chile por lo menos No tenía más No Me parece que el otro equipo Sí tenía más recambio Los dos Sí Tenían más jugadores Por eso fue épico Sí Aparte que Llegan los dos A la semifinal Nicolás Masú le gana A Taylor Dett En dos sets Y pasa a la final O sea ya aseguraba La medalla de plata Y después Marty Fitch En un partidazo Que no sé de dónde Le ganó a Fernando González En tres sets Que también fue Pero épico Sí Disculpe profe Si se acuerdan De ese partido González Se lesiona El tobillo Y por eso No puede seguir Jugando bien Exactamente Al final Del tercer set Sí Termina perdiendo 6-4 Sí Porque yo creo Que lo más probable Es que hubiese ganado Y el loco Y el otro día Más encima Le toca jugar Con Taylor Dett La definición por el bronce El día sábado Y ese partido Fue 6-4 para González 6-2 para Taylor Dett Y 16-14 Para Fernando González Es una definición épica Definición épica Definición épica Y el problema Es que dos horas después Tuvo que saltar A jugar la final Por el La final Por el doble Con Masú Con Masú Entonces Ya venía Con un desgaste Con un desgaste brutal Y la final La terminan Ganan el primer set Por 7-5 El segundo set Lo pierden por 6-4 Y en el tercer set Cuando van 5 Van a 4 Ellos logran Quedar Quedar 5-4 Y después Ganan con el saque De González Y fue Fue pero Apoteósico Apoteósico Ahí fue Bueno Son la barrieta Al día después Perdón Fue 6-2 Primero para González Después pierden 6-4 6-3 Ganan 7-6 El tiebreak 9-7 Y lo iban perdiendo 6-2 Salvaron 4 puntos De partido Si también Esa final Fue demasiado épica La del doble La del doble Si fue épica Ese tiebreak Del cuarto set Fue pero Fue demasiado brutal Si los locos jugaron Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que los locos No demostrarán Como tanta fatiga Como Mazú Cuando Tuvo que pelear El oro Es que imagínate Mazú Ya había jugado El día anterior El doble La medalla de oro Había jugado Más de 4 horas El estadounidense Estaba fresquito Si vos Pero Y el partido de Mazú Pero corría más que la cresta También fue a 5-0 Contra Marty Fitch Gana primero Mazú 6-3 Pierde después 6-3 6-2 Y después gana 6-3 6-4 Y esa pelota Que cuando Mazú Gana Ahí es cuando Solabarrieta Hace su gran frase Y estoy llorando En este tablón En esta tribuna Dice En esta tribuna Ancha esa pelota Ancha esa pelota Y el oro para Chile El oro para Chile Me da Se de memoria La wea Es que Wea Yo me acuerdo que Por lo menos Para el Para el día sábado A mí me había tocado Ir a trabajar temprano A una En la banqueteria que estaba Me tocó ir a hacer Haceo a la oficina Y ahí escuché El partido de González Pero te escuché mal Después llego a la casa Profe, te escuché mal Trabajar Y temprano Y temprano Cosas que hacía yo Y un día sábado ¿Y un día sábado? Cosas que hacía yo En ese tiempo Esas cosas no se mezclan Para usted, profe ¿Qué pasó? Que no quería No quería ser yeto Entonces Había que hacer sacrificio Ese día por Chile No sabíamos Esa faseca suya, profe Yo tampoco Claro Y me tocó ir a hacer aseo Más encima a la oficina Entonces Esas malas costumbres Que tiene Al profe le da por trabajar En el verano Y descansa todo el año Claro No, pero esto fue en agosto Bueno, que era verano En el hemisfero norte Está bien ya Pero Es que profe La cuestión es que Claro Llego a la casa Y estábamos con mi viejo Viendo el partido Ese partido doble Y de verdad Cuando ya estábamos En el tiebreak Del cuarto set Mi papá decía así Como Ya tirando para atrás Van a perder Y ya después Que logran dar vuelta a ese Y cuando ganan El quinto set Fue como Así como que Nos abrazábamos Todos acá en la casa Y cuando empieza A sonar el himno nacional Que por primera vez Sonaba el himno nacional En unos juegos olímpicos Porque obviamente La primera vez Que teníamos medalla de oro Yo veía que a mi papá Casi se le cae una lágrima Casi Es que fue emocionante Porque mi viejo Mi viejo es de los que no lloran Bueno, yo también Lo hice con emoción Pues si no Si fue emocionante Si Si, en verdad fue Uno no quedó por la casa Y al otro día ya Con Mazú Claro O sea Fue épica también La gesta de Mazú Pero en Chile Ya había ganado Una medalla de oro Entonces era la segunda Entonces yo creo que Estuvo un poquito De menos emoción El partido en sí Fue espectacular Fue emocionante Pero Pero igual fue Fue potente Fue potente Yo me acuerdo Que también Uno quedó por la casa Y escuchando A Sol a Barrieta Uno se como que Se contagiaba Con ese espíritu también Claro Justamente ¿Usted dos fachos ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo? ¿Cómo lo vivió Usted dos fachos Ese momento? Ah El partido Esto lo transmitieron Como a la hora De almuerzo ¿No? Si Ah si A las 5 A las 5 A la tarde Claro Yo lo vi en familia Estaba en la casa Y lo vimos en familia Al igual que Don Profe El que lo vio Con su viejo Yo lo vi con mi mamá Y mi papá Ah ya O mi mamá Y se le cayó Un lagrimón o no Me emocioné Pero no me cayó Un lagrimón ¿No? No Pero así sí me emocioné Es que fue emocionante Porque al final El weón dejó Tripas, corazón Y pulmón En la cancha Y lo dejó todo Y jugó Es que yo creo que eso es Jugó toda la semana Toda la semana Se hizo mierda Jugó un doble Lo ganó todo Literalmente lo ganaron Todos los dos Y al final Llega Mazúa A poner el broche de oro Ganando el oro Me refiero Ganó todos los partidos Y termina con broche de oro Ganando ese El single Ganando el oro Pero muerto 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 Pero igual Corría todo Sí pues de hecho No sé si se acuerdan En el último Punto Ya cuando la pelota Se va ancha En el partido De Mazú Mazú se tira al suelo Y yo me recuerdo Haber estado viendo el partido Y haber sentido Cansancio Que tenía De haber jugado Todas las semanas Y de por fin Haber terminado el torneo Bajaste como dos kilos De puro De puro De puro De la Mazú Solo a ver Tiriéndose Claro No bajó como dos kilos No pero después Para celebrar Me tomé No sé cuántas Tres veces Y lo volví a subir Ahí uno recobró el tiro Pero Mazú era como la constante Si Mazú no sufría No 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 valía O sea Tenía que ser sufriendo La cuestión El quinto set Peleando el último punto Corriendo la última pelota Sí Porque para qué Mazú no era el mejor del mundo Hasta el estadounidense Estaba como Medio Sorprendido Y en una Yo me acuerdo Que en un momento Le hace una señal Al entrenador Con los dedos Diciéndole Cómo corre este loco Porque iba Todas las pelotas Claro Si el loco No tenía piernas No tenía nada El actor Tenía todas las de ganar Y no ganó Y como digo No ganó Mazú no era el mejor del mundo No era el que tenía El mejor golpe de golea No era el que le pegaba Más fuerte Mazú nunca se destacó Por nada Excepto por la guerra Claro El loco era Jugar con el corazón Todo lo que hacía Lo hacía con el corazón Yo creo que eso Como que le da Un plus Porque si el Chino Río Hubiese ganado El Chino Río Cuando jugó los Juegos Olímpicos Perdió en segunda ronda Contra un 300 y tanto Del mundo Porque el Chino Río Andaba de carretera Literalmente No estaba ni ahí Con los Juegos Olímpicos No Pues yo iba Encañado Pero Mazú y González Esos locos En verdad Dejaron la Dejaron la camiseta Dejaron todo en la cancha Por tratar de darle Un triunfo a Chile Que de hecho El tenis Es el deporte más exitoso Que hemos tenido En la historia Algo que ganemos Dos finales de Copa David No la ganamos Algo que ganemos Es como llegar A la final del mundial Si Nos conformamos con eso Claro Más encima El doble Euroolímpico Después En los próximos Juegos Olímpicos El de Beijing Fernando González Pierde con El español ¿Cómo se llama este? Ah El famoso ¿Cuál? El español El Nadal 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 Un extraño récord Es el Jugador que tiene Las tres medallas Tiene la medalla de oro De bronce Y de plata O sea plata y bronce Oro por los dobles De Atena Plata por Beijing 2008 Individual Y bronce por individual En Atena 2004 ¿Mish? ¿Sí? La tripleta Una tripleta Claro La tripleta No tuvo nada que hacer Contra Nadal Nada que hacer Y en la transmisión El sí Yo recuerdo que Aparte de que TVN estaba dando El partido No sé si Canal 13 También lo Lo estaba emitiendo Me parece que no ¿No? El Mega Lo estaba dando ¿Y si? ¿Y si lo estaba dando? No lo veía en la vida Todos veíamos Solo a la vida Sí Lo que pasa es que Recuerdo también Que en el momento Que se pone a llorar Solagarreta Estaba relatando Con Michael Miller En ese momento Y Y Y Solagarreta Se manda Un speech Y se manda Un discurso Que ¿Por qué este cabro Cuando nació No supo de fracaso Y así Un speech Súper grande Después le da La palabra al Miller Y el Miller Se escucha Sí De hecho Michael Miller Después desclasifica Que él Estaba también Llorando al lado Solagarreta Pero él se alejó Del micrófono Para que no se le escuchara Pero Dentro del relato Se escuchan algunos Sollozos Ah Digno Digno Macho Macho Pero digno Claro Sí Fue mal Claro Después troleba Solagreta Fue Pero Enorme En todo caso Me acuerdo Me acuerdo con Valer Que le decía No podís ser tan mamón No podís ponerte a llorar Ahí No Tú tenés que ser profesional Y mantenerte ahí Claro Y el One se colgó Y el One se colgó No Grande Bomba Guru Grande Bomba Algo así Una Una gran pérdida Al Bomba Hoy se viene Otro aniversario Más de la muerte Del Bomba También Después En septiembre Que otro Ajá Sí Lamentablemente Hay que hablar De aquello también Al Bomba Lo suicidaron ¿Tú creí? Ah sí Sí Mira Ningún One Que le gana el cáncer Se va a suicidar Pero es que igual Porque con el cáncer El One pasó Las peores Pero igual Ya estaba hablando Tontera Hace rato Hace rato Aquí estaba ya En Terra de Gurú Ya estaba como Pelando un poquito La muñeca Peinando la muñeca Estaba pelando el cable En el canal En el canal 22 Ya estaba Bueno Ya hacía lo que quería Era raro el programa Que tenía Sí Pero te cagabas De la risa Me acuerdo que ese cocele Tenían hasta el Bomba Lé De la semana ¿Verdad? La otra semana Siempre Algún patinazo Era más Por la respuesta Que tenía Pero dejemos el temita Para cuando hagamos ya Una especial De Bomba Lé Y hablamos todo Todo en detalle Oye ¿Se acuerdan Después cuando llegaron Los cabros acá Después de recibir Las medallas? En un bus Vinían en un bus Descapotables Sí Así como la selección Pero vienen los dos En más suerte Nada con el pelo suerto ¿No? Me acuerdo que llegaron Sí Con la corona Llegaron a la plaza De la ciudadanía Al frente de la moneda Había mucha gente esperándolo Ya sabe Lo recibió Estaba en el gobierno Estaba Bachelet ¿No? Eh No Lago gobernó Del 2000 al 2006 Estaba Lago ¿Estaba Lago? Estaba Lago Sí ¿No le pidieron a Coima? ¿No? No Estaba Lago En ese tiempo Sí Estaba Lago Pero me acuerdo Que en la plaza Estaba lleno de gente Que no era para menos Estaban todos esperando A la dubla Que fue histórico Fue Fue muy lindo Ese periodo Que no se tenía Ninguna expectativa Ajá Y al final La hicieron Fueron sin expectativas Claro Claro Y fueron fue al revés Llegaron con medalla de oro Chile después de esas Medallas de oro No ha vuelto a ganar Ninguna medalla De oro digamos En ningún otro juego olímpico En ninguna rama No No que yo sepa O sea Han estado cerca Del bronce Y de la plata No Claro Pero no No lo han tenido A ver Oye Y el gimnasta Toma con sal En río No 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 ¿Está insegura? No Segura No voy a buscar Confirmalo Wikipedia Vos que lo vi Mientras tanto No profe Revisé Wikipedia Revisé los datos San Wikipedia Sí pues ganó un oro en Panamericano Ah pero Panamericano no pero no Y profe mientras tanto Aclárenos un poco Hay una frase que dice González Que se hizo famosa Que dice Nada imposible Mású Mású Perdón Mású González la pensó Y se la dijo a Mású Por eso ¿Tú la juegó? ¿Qué onda? Están todos enchufados Esa frase Esa frase Cabrón Nació antes O después de esto De Atena Se lo dijo Nicolás González A Fernando Mású Fernando Mású Y Nicolás González No eso fue Eso fue después Eso fue ya El año Me parece que 2014 Sí Fue en algún Torneo también En Copa Davis Estaban jugando acá En Rancagua Gracias a eso Nace el eslogan Impossible is nothing Claro Ninguna hueá es posible Ni una hueá Es cuando Chile Chile termina ganando El partido Me parece que es contra El Lovani a la serie A ver Vamos a buscar acá Vamos a buscar la Tiene que estar por aquí Pero Esa serie A Chile lo dan Por perdido Porque no Porque no tenía Cómo No tenía por dónde Yo no me acuerdo Mucho de ese partido Y Chile termina ganando Y Chile termina ganando La serie Y que era el repechaje De ¿Cómo se llama esta cuestión? Era el repechaje Del grupo mundial Ah claro Y Chile termina ganando Y me parece que fue una de las últimas En Copa Davis Y la tía Sonia se hizo famosa Después de Atena O ya era famosa Antes Ya se paseaba por los matinales Vive el lunes Y después La tía Sonia No se hizo famosa Ahí con los No se hizo famosa Ahí ¿Sí? ¿Estáis seguro? Porque en los partidos Llevaba como una Polera con la bandera De Chile Con lentejuela Era realmente Era super top Roco ¿Ah? Era top La tía Sonia Sí Sí Era top Y después Puso moda En la vieja Sí Después claro Se paseó Se paseó Por cuánto programa De farándula No había Bueno A ella le gustaba Esa cuestión Sí Pero después No se supo Más de ella Lo último que caché Que salió En Divina Comida ¿Sí? Sí Estuvo cocinando Ahí Un montón Ah Ah ya Ah estuvo cocinando Sí Parece que cocinaba bien No sé si le tocó Lavarle al oso No me acuerdo Mandó al Nico Sí Es que ahí Los invitados Son medio regodion Así como que Hoy Como que le queda Un poquito dulce Y no se ha cargado Lo dulce Y no se acuerdan Lo bueno Es cuando toman Comían pan con mantequilla Nomás Con margarina Con margarina Pan duro con margarina Ese pan recalentado Con aceite y sal Claro Pan con aceite y sal Pan con azúcar Claro En su pobreza Y ahora así como Uy Le echaron un poco de carabata Tomás Claro Y ahora así como Que veo esos programas Y dicen Uy como que le quedó Un poquito salado Y no me gustó mucho Ese tipo Es como que no me gusta Pero como lo de mi mamá Ah ya Hay que verlo Hay que verlo Profe ya Encontró los datos Del profe Ya no sé Qué más hablar Aquí tengo La serie Entre Austria fue Chile ganaba 2-0 Austria lo remonta 2-2 Y toda la responsabilidad Que dio Nicolás Mazú Quien se puso Estefas Kuber En 4-0 Ganando la serie Y de esta forma Manteniéndose en el grupo mundial Fue el año 2010 Perdón 2009 Y aquí es donde surge La frase Ninguna hueá imposible Ni una hueá Ah perfecto ¿En qué año fue? Porque de repente La gente se confundía ¿Profe? ¿En qué año fue? El año 2009 2009 Anotado Ya po Sí porque Después con el tiempo Hemos dado puro jugo No más ¿Y vos? Tuvimos incluso En la zona 2 americana Que era como la tercera división No Hemos dado puro bote Sí pues Oye profe 5 horas y 14 minutos De partido fue Caleta Sí Caleta Caleta ¿En Atenas? No no Por la serie De Copa Divi El año 2009 Cuando Mazú Dice esa frase 5 horas 5 horas y 14 minutos Sí Si me acuerdo Que el partido Terminó después De la 1 de la mañana Oh El hueón tomó once En la cancha Claro Por eso Si Claro El loco estaba Ya exhausto Y dejó a Chile Ganando la serie 3-12 A más encima Era el punto clave Entonces no Tenía de todo Para hacerlo O sea Y para decir esa frase Pero y el de Atenas El de Atenas Fue más largo ¿O no? O fue O se hizo más largo Porque fue más angustioso No No fue más largo Que ese No fueron como 4 horas Pero de todas formas Fue Fue La riquísima Bueno Los dos partidos Tienen su grado De épico Claro Obviamente El partido Por la medalla Es mucho más épico Porque estamos con cuestiones O sea Ese partido Por la final De Atenas Fue Ah Obvio Obvio Si Fue Oigan Pero resumiendo Entonces ¿Verdad que Chile Fue campeón del mundo En Düsseldorf ¿Se acuerdan? En Düsseldorf Sí Es que era el campeonato mundial Y fue el bicampeón Con Fernando González Y el Chino Río Ah no me acuerdo No No me acuerdo Todo eso Sí 2004-2005 Se jugaba la copa mundial De Düsseldorf Que era parecía la copa de AVI Por equipo Y Pero se jugaba un puro partido El 1 contra el 2 Y el 2 contra el 1 De cada país Y si había un empate Se jugaba el doble Ah era como la China Cup Así de corta Claro Y 2004-2005 Chile fue bicampeón De la copa mundial De Düsseldorf En Alemania Muy bien Buena Sí que Sí 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 que genial Genial Muy bien Oye Vámonos a pausa ¿No? Estamos en la hora ¿O nos queda algo En el tintero? ¿Nos queda algo En el tintero? Por eso digo Que nos vamos a la pausa Y nos queda algo ¿Qué nos queda? Es la gran final Que se jugó De la Champions Champions O el Paris Saint Germain Contra La Pirina La Pirina De Bayern Bayern Múnich Bayern Múnich Múnich Ganó la Pirina Partidazo Partidazo Ganó la Pirina 1 a 0 Yo pensé que podía ganar por más Porque el Paris Saint Germain Siempre Como que se la concha Lo meado en esta instancia Jugaron bien Neymar jugó un kilo Pero no No fue suficiente Jugaron mal Contra golpe Tuvieron un gol Que se lo perdieron ahí En el minuto 3 De descuento Que yo pensé que Esos goles se iban a alargar Tuvieron varias oportunidades Y hoy Los arqueros Que jugaron bien Sobre todo el del Bayern Que los Navas Y los Sí Sí Pedazos de jugadores Hoy taparon gol En el En la Nadia Que el lateral del Bayern También es un jugadorazo Ese loco Se come la banda Y Mbappé Mbappé Y Mbappé El loco tiene cualquier velocidad Terrible rápido 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 Ese loco le hace Coyera Al Oseín Bolbon En un sprint Sí ¿Ustedes le dían Por el Bayern O O por el PSG? Yo la verdad le iba Al Bayern Yo le iba Al que ganara ¿Y usted va a fachar? Al que ganara Aunque después me encariñé Con el París Ah ya Pero que ganara El más mejor En todas Al final Mientras más goles hayan Se hace más interesante El partido Sí Yo le quiero mandar Un saludo A mis amigos De la Florida Aprovechando Que estamos hablando De este temita Porque ayer Tuve una conversación Con ellos Por videollamada Y uno de ellos Dijo Ya Hagamos una apuesta ¿Quién gana En la final De la Champions? Y todos Estabamos diciendo No El Bayern El Bayern Va a ganar Y uno de ellos Dijo ¿A cuánto Que gana el PSG? Ya Yo le apuesto ¿Cuánto Apuestamos Diez lucitas? Y yo Fui el único Tarado Que no apostó Y me podría Haber ganado Diez lucitas Hombre de poca fe Yo pensé que tú Fuiste el único Que apostó Hombre de poca fe A mi amigo Que va a tener Que pagar El único Que va a tener Que pagar La apuesta Los saludos Que le va a salir Harto salado De hecho Estadísticamente Los equipos Que llegan Por primera vez A la final De Champions Prácticamente No la ganan Se ponen nerviosos O cualquier cosa La primera vez Que el PSG Llegaba a una final Segunda vez Que un equipo Francés Llegaba a la final Desde el 2004 Que la ganó el Mónaco Que ha sido El único equipo Francés Que la había ganado Entonces era mucha carga El Bayern Múnich Llevaba 5 copas Ya Esta era La sexta copa De Europa Entonces Tenían más experiencia Los lujos Y claro Se les hizo raro Ver el partido Sin público Pero escuchando Los fantasmas Verle Del público ¿No? Sí Oye Un acierto Un acierto Desde el estadio Las barras fantasmas Sí Y sobre todo Cuando pifeaban Era muy bacano Si se escuchaba Atento al DJ Sí La hizo El gallo Que estaba con los parlantes En el estadio Le dio un efecto Ojalá que acá en Chile Que vuelva el fútbol La próxima semana Ya para el día 29 Vamos a tener El viernes, sábado y domingo Vamos a tener los primeros partidos Que se van a transmitir por CDF Y obviamente por Rorandino y PTV Yo jugo Por supuesto Vamos a tener los partidos en directo Efectivamente Dejale Ojalá que en los estadios Se puedan también Hacer esto De los cánticos De las barras Y todo Porque en verdad Le daba su toque Le daba su toque Pero no sé Pero no sé profe Estamos en Chile Yo creo que no hay tecnología Para eso Con cuidado Van a tener Alguerón del aseo Gritando ahí Solo en la tribuna No pero Del mismo parlante Donde dicen Cambio en el equipo Con el número 3 Por ese mismo Podrían colocar Los ruidoambientes De los estadios Sería bueno Para darle más emoción Como es el chileno Capaz que modifique el audio Y le tire esa mina Quejándose De los memes Claro que va a estar trolleado Uy sería buena Yo creo que va a ser De la transmisión ahí Claro Oiga Vamos a una pausita Chiquillo Para después Volver con las recomendaciones Los recommendations Vamos a una pausita entonces Ya pues Exactamente Así que Volvemos con las recomendaciones Acá en Capital de los Simios Yeah La Capital De los Simios Bienvenidos a la tercera patita De su programa favorito Denominado La Capital De los Simios Excelente Ahora Vamos con las lindas Y hermosas recomendaciones Que tenemos para todos ustedes Semana tras semana Yujuu Y esta semana Oiga ¿Qué? Perdónenme don Fancho Es que antes de eso Quería hacerle Una pregunta Por don Cholo ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue? Ah No está muy bien el Cholo Tiene ¿Cómo se llama este güey? Un examen Tengo que hacerle Un examen Una Ah ¿Cómo se llama esto? Esa cosa Que es la sensación De la embarazada ¿Lo tenés estudiando? ¿Cómo estamos? Sí, una ecografía abdominal Ah ya No está muy bien A ver si tiene cachorrito O quiste Está complicado De salud El Cholito Cholita Que se mejore Imagínate El Cholo está haciendo Cuelga de hambre Y está más flaco Que el Celestino Y no es chiste ¿Qué nos trae para esta semana O Fancho? Eso Bueno Esta semana Les traigo Un anime De pelea De boxeo Déjale Sí Bueno Para los que vieron Un poquito Fighting Spirit O Hegimen O Ipo No se hagan No tengan esa imagen En la cabeza Y ni crean Que este anime Va a ser parecido Esto es un anime Completamente nuevo Con un Completamente nuevo Con una animación Totalmente distinta Pero yo no dejo De ser bueno ¿Por qué les traigo Este anime? Se llama Megalobox O Megaro Bokushu Este anime Lo hicieron Para Celebrar El 50º Aniversario De otro De otro anime Otro manga Que se llama Achita no Jou Que es un manga Japonés Creado en 1968 Y el anime Salió En el 70 Y con 79 episodios Y después En 1980 Tiraron otro Otro episodio O más Tampoco Los que quieran ver Este anime De Achita no Jou Están igual en FLV No esperen una gran animación Pero si una trama buena Ya Porque igual es Antiguito El anime Bueno Este anime Es medio futurista En un En un futuro Lejano Donde ya El hombre Se aburrió De 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 pelear Con Con manos Bueno igual se pelea En todo caso Pero aquí nos propone Un torneo Llamado Megalobox En donde Los luchadores Pelean con una Como con una armadura Que lo Lo hace Que su habilidad Sea más Más ágil Dentro del boxeo Que es como ¿Como un exoesqueleto? Si es como un exoesqueleto Eso mismo voy a decir Me quitaste las palabras de la boca Bueno Este anime es cortito Cuenta de Trece episodios O doce si no me equivoco Espera Deja Trece episodios Y nos Nos narra La historia De Joe Y durante La historia De este anime Cada personaje Tiene Un nombre Un nombre Del anime Que ya les conté Anterior Después del cual Hacen el aniversario Está celebrando el aniversario Este anime Entonces por ejemplo Joe se llama El personaje principal En el anime anterior Aquí el personaje principal Se llama Joe También Pero el aspecto Es distinto Y ahí Hay personajes Que se parecen Porque me gustó mucho Este anime Porque tiene ese dibujo Antiguo Pero con animación nueva Entonces eso hace que Sea un poquito Más notárgico Como les dije Es un muy buen anime Y es un poquito rápido Es rápido Así de verlo Así que No los va a tener Como muy pegados Ni muy aburridos Con doce capítulos No es No No Como No tiene una trama Muy lenta Así que Bueno eso En el tema De los cómics Les traigo Spider-Man Superior En 2013 Marvel sacó Un tomo Un tomo De Spider-Man Que se llama Spider-Man Superior Porque es muy Importante Y para los fanáticos Que puedan tener Este Este cómic Este cómic Nos relata La historia Del Doctor Octopus Que se cambia de cuerpo Con Peter Parker Un moribundo Doctor Octopus Cambia justo De mentes Con Peter Parker Y Doctor Octopus Supone que muere Pero En el cuerpo Está Peter Parker Así que muere Y Doctor Octopus Queda en el cuerpo De Peter Parker Y él se transforma En el nuevo Spider-Man Porque se llama Superior Porque el Doctor Octopus Se da cuenta De quien era En realidad La nueva La identidad Que tenía Spider-Man Que era Peter Parker Y él decide Hacer un mejor Spider-Man Por eso Lo hace Superior Él Hace un mejor Peter Parker También Porque Peter Parker No había terminado La universidad Así que Él la termina Por él Doctor Octopus Le crea una empresa O sea Fue para mejor En términos Claro Para mejor Sí Porque lo va haciendo Una mejor persona En realidad Hace muchas cosas Que el Peter Parker No logró Como Spider-Man Ni como persona Tampoco Y Doctor Octopus Si alcanza ese nivel Para lograrlo Mejora muchas cosas Y en cuanto a Su traje De superhéroe No sé si ¿Se acuerdan? En la película De Adventure Peter Parker Bueno Iron Man Tony Stark Le da un traje A Peter Parker Que es como Bien bacán Donde Peter Parker Saca como Unas patitas de araña También Sí Sí Bueno Ese traje Hace como Un poquito De De Evoca un poquito A lo que El nuevo diseño De Doctor Doctor Octopus Al traje Que le pone A Spider-Man Que tiene Esas cuatro patitas Atrás Que bueno El traje Es muy bueno Muy bacán Este Se supone Que es un puro tomo Pero después En el 2014 Marvel sacó Dos tomos más Así que sería Como una Una edición De tres tomos No esperen Que estos tomos Sean muy baratos Así que Bordean los Veinte lucas Y un poquito más Cada tomo A miércoles En Mercado Libre Por ejemplo Si bordea Las veintidós Veinticinco lucas Pero lo valen Sí lo valen Lo valen Es pedazo de De cómic Y épico Así que eso Igual interesante Trama Si Es súper interesante Y es muy interesante Porque Doctor Octopus Al final Se deja llevar Por la conciencia De Peter Parker Y termina siendo Un buen cabro De En los tomos Que él tiene En los títulos Él termina peleando Con los Los enemigos De Peter Parker Y venciéndolo Tratando de convencer Al buitre De que sea Deje el crimen Y así Y así Y sucesivamente Y tiene Muchos eventos En los cuales Él Como que cambia Su forma De ver A la gente Y Como convirtiéndose En un Un buen cabro Por decirlo así Que Para los que No creían Que los criminales Tenían rehabilitación Si los tienen Siempre que sean Spiderman Don Fachom Le quería hacerle Una consulta ¿Qué pasó? Usted Vio el tráiler De Batman Que salió hace poco Y a Don Stitch También El Ese del Crepúsculo Abierto Sí Sí O sea Sí Sí lo vi 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 La La mayoría Vi a los tráiler De ¿Qué les careció? Habían unos cortitos Pucha No sé Como Te comentaba Antes No me puedo sacar Esa imagen Del personaje De Crepúsculo Como que no lo veo Con el traje Bueno Bueno Si A esos tráiler Le pusieran Las 50 sombras De Grey Sin las partes Donde sale Batman Es buen calza Pero Pero en realidad Yo por lo menos No lo puedo ver Así como un Batman Tal vez El primer prejuicio La primera impresión Ojalá la película Sea buena Pero por lo menos También No me figura Como un Batman Ya pero aquí Supuestamente Es el Batman El que está haciendo Yo pensé Que era el Joker No por el Batman El de Crepúsculo Del Batman Que no sé Cómo se llama El cabrón Robert Pattinson Se llama el actor Ese Yo pensé Que te estaba Refiriendo al gallo Que hace del Joker Jared Leto Jared Leto ¿Sí? No Ese güey Vale callar Venca Joker Perdón No el Joker El acertijo Perdón No le gustó En el En el En el trailer Ah no No hablaba de él Hablaba del Batman Del Batman Ya Porque me parecía Que Michael Keaton Iba a estar también En esta película Eso sí No No Eso aparece En la película De Flash Supuestamente Me ando fuera el tiesto Supuestamente Ahí Michael Keaton Volvería Como Batman Pero no Entonces ¿Qué fue lo que vi? Vi un trailer De Bollywood Vi otro trailer Claro A mí en el personal Me gustó El trailer De Batman Con Robert Pattinson Me recordó mucho El juego Batman Origins No sé si lo jugó Usted en Play 3 O en Xbox 360 Sí Ese es del Arkham Asylum ¿O no? No Está claro Está el Arkham Asylum Después está El Arkham City Pero después Se lanzó otro juego Que se llamaba Batman Origins Que hablaba de los orígenes De Batman Ah ese no lo jugó Se lo recomiendo Pero el trailer Me recordó mucho Ese juego Está bien oscuro Y el Robert Pattinson Para mí Que no vi las películas De Crepúsculo Pasa piola Como Batman Obviamente con el traje Pero sin el traje También No me molesta Mayormente Claro Yo por lo que vi Se ve en una película Que hace más o menos Oscurita Media emo Y espero que no decepcione Claro Yo siento que Esa como Poca empatía Que tengo con el personaje Me pasó lo mismo Cuando Ben Affleck Era Batman ¿Cachai? Pero después De ver los primeros minutos De La Liga de la Justicia Dije Oh La cagó Pedazo de No Los primeros minutos De Batman Versus Superman Dije Bueno Las cagó Ben Affleck Pudo realizar un personaje Y lo terminó Bien hecho Batman Entonces hay que ir conforme Bueno Que la película no Que la película sea una mierda Es otra cosa Es otra cosa Eso es otra cosa Que el guión sea una mierda Es otra cosa Salva Marta ¿Qué? ¿Qué dijiste? Una de las cosas más idiotas Que escucha el vídeo Pero bueno Eh sí Les vamos a dejar en las redes sociales El trailer de Batman también Para que lo puedan disfrutar Y revisar también Obvio Sí pues Así es ¿Don Station? Yo no les traigo nada de juego Esta semana Chán 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 No Les traigo otra cosita Que también es interesante Porque miren A mí lo que me ha pasado Últimamente Es que yo soy coleccionista De juegos Físicos Y todo eso Tengo una colección Bastante interesante Y bonita ¿Cómo colección de físico? ¿Ah? Claro Físico Físico Albert Einstein Entonces Se me hace difícil De repente Llevar la cuenta De todos los juegos Que tengo De los nombres De los juegos Que tengo De los mismos La edad La edad Ah claro Eso es por la edad Entonces Yo les quería recomendar Un programa Para PC ¿Ya? Que de todos los programas De catalogadores De juegos ¿Ya? Que hay bastante Es el único que he encontrado Que está gratuito ¿Ya? Que no hay que ponerle Crack Ni medicina Ni cage Ni ninguna de estas Cosas Ni tampoco es un Catalogador en línea Este se llama Cántalo Cántalo Ah Mire Este se llama Cici Missy Game Catalog ¿Ya? Es raro el nombre Es como Me quedé en sí Me quedé en sí No alcancé a escribir Cici Missy Cici Missy Así se llama Ah Game Catalog Aquí lo encontré Cici Missy Game Catalog ¿Ya? Este programita Está Es gratuito Y es bastante Interesante Y es bastante bueno Porque les permite A ustedes gestionar Toda la colección De juegos que tengan También pueden Adicionar No sé Películas Por ejemplo El programa Les permite poner Imagen de cada juego O de cada película Que ustedes vayan a A poner en el programa También les permite Poner el título original El título traducido La plataforma De lo que es el juego Ya sea de Play 4 De Xbox De Dreamcast El tipo de medio Por ejemplo Que tenga cada juego Ya sea Blu-ray CD, DVD GD Room Puntuar también De este juego ¿Ya? Ponerle el año La cantidad de discos Que tiene Información adicional También Disculpa la pregunta Pero ¿Cómo funciona En realidad? ¿Es como una agenda? Claro Vendría siendo Como una agenda Pero no voy a subir Juego No, no, no Esto es para catalogar Los juegos Para ordenarse Más o menos Con la colección Que uno tiene ¿Ya? Como le digo Esto está más ¿Es como la página De IBM Que le pone notitas A las películas? Claro Pero esto es Para uso personal ¿Entiendes? Ah, ya, ok No es para Digamos Tener un libre Sino que es para uso Netamente personal O sea Para tener un inventario Una cosa así De los juegos Que uno tiene ¿Y una hoja de Word No sirve? Lo que pasa es que La hoja de Word Es muy desordenada Aparte que la hoja de Word Usted no le permite Por ejemplo Poner la descripción del juego O información adicional Tiene que llegar A muchas hojas de Word Y va a estar buscando Es muy tedioso Un Excel Claro O un Excel Por ejemplo Es muy tedioso Un Excel Es muy huevado Mejor Este Este programita La gracia que tiene Por ejemplo Es que tiene algunos scripts ¿Ya? Que están disponibles En internet Que uno los puede buscar Y los añade Donde se Digamos Donde se instala ¿Ya? La carpeta De este De este programa Y esos scripts Permiten buscar La información De manera automática En algunas páginas De juego Entonces Por ejemplo Uno escribe El juego que tiene Lo ingresa Al inventario Ejecuta el script Y automáticamente Aparece toda la información Del juego ¿Ya? Si el juego No estuviera disponible Por ejemplo En esa página Donde está el script También hay otra opción Dentro del mismo programa En donde te permite Buscar la información En internet Dentro de algunas páginas También De juego ¿Ya? E incluso También Dentro de Amazon Si tú le quieres poner Por ejemplo El precio Que te costó O el precio Al día de hoy Que tú tienes en el juego Te permite hacer eso ¿Ya? Qué interesante También te permite Por ejemplo Claro Te permite También anotar Los trucos La información Adicional Y dentro De la información Adicional Que Tiene este Programa Te permite Gestionar Los préstamos Por ejemplo Si tú le prestas Tu juego A un amigo Y no te lo ha devuelto Ahí tú le puedes poner La fecha Le puedes poner El nombre Aquí eso ¿Qué hubo? Videoclub O una cosa así Parece como un catálogo De videoclub Algo así Algo así Es como un catálogo De videoclub Pero es más completo Es mucho más completo ¿Ya? ¿Qué hubo? Ghostbusters Evocando aquella Tienda De Errors Como Errors Claro Y me pido poner Por ejemplo El tipo de juego Que es La categoría En los idiomas Que viene el juego El desarrollador El editor Todos esos datos Interesantes Que pueden tener Los juegos Tú los puedes tener En este catálogo Y en este inventario ¿Ya? Y eso pues Vamos a dejar Dentro de nuestras Redes sociales El link Para que puedan Descargar este juego Este catalogador ¿Ya? Y este es Compatible con Windows Y con Linux Buena ¿Ya? ¿Y los usuarios de Mac? ¿Cómo dijo Marahona? Exactamente Marahona ya lo dijo Por mí Entonces para que lo haya Decir Así que es bastante interesante Péguenle una miradita Porque es bastante bueno Para tener Gestión De sus colecciones De sus jueguitos Bien Eso es Profe Ya Il mio turno Tenemos De vuelta A nuestro Personaje Malévolo Favorito Nuestro Diablo Favorito Ha vuelto A las pantallas De Netflix ¿Ah? ¿Quién? Sí Porque Lucifer Estrella de la mañana Ha estrenado Su quinta temporada Y lo hizo Y lo hizo en grande La primera parte Con ocho capítulos Que se estrenaron ya Este día Veintiuno Veintiuno de agosto Se estrenaron los primeros Se estrenaron los primeros ocho capítulos Debo reconocer que voy en el capítulo 7 Y quedó Pero terrible Buena Me falta dar el capítulo 8 Para ver qué pasa Como digo Está basado No quiero hacer spoiler Así que A ver La historia continúa donde quedó Ya Y nos integran a un nuevo personaje Que va a ser el hermano El hermano Gemelo De Lucifer Estrella de la mañana Y ahí se van a ir desarrollando Los conflictos Entre el hermano gemelo De Lucifer Y Lucifer Propiamente tal Masequín está en busca De su identidad Alerta de spoiler Y se basa también en eso Bien fuertemente En lo que En lo que está pasando Masequín Y En la relación Propiamente tal Entre la detective Y nuestro querido Lucifer Está bastante entretenida Está buena para maratonearla Esta primera parte No hay fecha confirmada Para la segunda parte Yo creo que va a ser En enero Febrero Por ahí Quieran estrenar Los otros ocho capítulos Así que Pueden también tomárselo con calma Pero La serie Te va dejando capítulo a capítulo Con un pequeño cliffhanger Que tú le dices Tengo que ver el otro capítulo Rápido Ojo Que eso a veces puede Abusar Lo que hacía de Walking Dead Walking Dead Tenía un comienzo espectacular 50 minutos de Podrio, basura y aburrimiento Y los últimos 5 minutos Espectaculares Entonces tú tenías que ver El otro capítulo igual No Acá tenemos Comienzos y finales Muy buenos Y entre medio Los capítulos Son decentes Son decentes Pasan algunas cosas chistosas Algunas cosas más profundas Pero Si está buena para Manatonealda Así que Ya apareció Completamente Recomendable La nueva temporada De Lucifer Excelente Profesor, una pregunta Si Oye Yo no he visto esta serie Pero Esta serie se trata De Lucifer como tal O es el hijo De Lucifer No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con Little Nicky ¿Cierto? No Este está basado En el cómic De DC De Lucifer Ya El diablo Se aburre de estar En el infierno Y se toma unas vacaciones Y se va a la ciudad De Los Ángeles California Ahí él es De un club De un club nocturno Que se llama El Lux Y se ve envuelto En un comienzo Se ve envuelto En un asesinato En el cual Obviamente Él no es el asesino Sino que Asesina a una amiga Al frente de él Y tiene un primer cruce Con la policía Y ahí Él por su cuenta Comienza a averiguar Quién es el asesino Para poder castigarlo Porque la pega de él Es ser el El que castiga A las personas malas No ser malo Propiamente tal Y juega con una percepción Que se tiene del diablo Completamente distinta Aquí el diablo No es el malo Es más Es bastante inocente El diablo La gente es la mala La gente es la mala Exactamente Y que la gente Es la que se fabrica Sus propios infiernos Entonces Él Su pega Es castigar a los malos No es él Ser malo Ni promover la maldad Entonces Tú empatizas mucho Con el personaje Es más Te gusta ver Un diablo así En checomillas Bueno Porque este diablo Este diablo Es un diablo justo Entonces Y guapo Tom Ellis Es tan rico Mi diablo Claro Mi diablito Me gusta Tocacho Claro Él obviamente Tiene una relación Con la detective Con la cual Empieza a investigar El caso Y él se comienza A involucrar Comienza a involucrarse Con ella Y a tratar de estudiarla Y van pasando Muchas cosas Entre medio Llega un momento En que Algunos humanos Que están cerca De él Se dan cuenta De su divinidad Y Guau Comienzan A cuestionarse También las cosas De Si Dios es realmente Tan bueno Como Se cree Yo creo Que ahí está El gran punto De la serie Como les digo Son cinco temporadas Totalmente recomendable Las primeras Tres temporadas Fueron emitidas Por Fox La serie fue cancelada Y después la tomó Netflix Así que La primera temporada Son tres episodios La segunda temporada Dieciocho La tercera temporada Veintiséis Hay algunos de relleno Por eso es que después Como bajó un poco La audiencia Tomaron la opción De cancelarla La cuarta temporada Tiene diez episodios Que no tienen pérdida Buenísima Y la quinta temporada Son dieciséis episodios De los cuales Se accionaron ocho Ahora el veintiuno de agosto Y quedan los otros ocho Estamos esperando A ver qué Sucede Una serie Ojo que es livianita No es para Cranearse Ni estar pegado Haciendo conspiraciones No Bastante suavecita Es género policiaco Tipo CSI Donde en todos los capítulos Hay un asesinato Y hay que averiguar Quién fue el que mató Y Lucifer Ayuda a la policía A averiguar eso No esperen algo Más sofisticado Es súper livianita Pero por ser tan livianita Es buena Bueno porque la serie Sabe lo que es Y no quiere ser más De lo que es No sé si se entiende No es tan pretenciosa Y eso la hace buena Ah No estoy de acuerdo Con lo que pienso Claro En este caso Es una serie Que no tiene muchas pretensiones No quiere ser una serie Que te haga pensar Ni filosófica No Es para entretenerse Y cumple Cumple con su objetivo Es para llegar después De la pega Tomando el sencita O una chelita Y ver la serie El capítulo Sí Así como Doctor House Que tampoco era tan filosófica Sino que En cada capítulo Se resolvía en algún problema médico La misma cuestión Acá Claro Y si no le gusta Puede haber Demand Frontier Claro O jugarte la enigma O jugarte la enigma Pa' play 5 Exacto 26 Para cerrar entonces Profe Podríamos decir Que esta serie Es como Dementalist Pero malo No Dementalist Buena No Pero el personaje Claro Acá es el diablo Es el diablo Propiamente tal Con los poderes Del diablo Y toda la cuestión Pero que hace investigación Y que claro Se convierte en un investigador En un consultor De la policía Claro Es como Dementalist Que también es consultor Efectivamente Ah ya Pero si hay que vale la pena Ojo No hay dos ideas A mi me gusta La serie de Dementalist Entonces por eso le preguntan Si Es como para empezar A maravilloso Buena Excelente Si Y aparte La La intro que tiene Es espectacular Te he pegado al tiro De con él Ah 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 Te salió igual El hombro es que está El hombro es que está El hombro es que está Aquí Con nosotros En Capital de los Simios Excelente Oiga Hablando de Capital de los Simios Le quiero recordar a la gente Que nos pueden encontrar En Spotify Ahí vamos a estar con todos Nuestros capítulos Vamos en el capítulo 26 En YouTube También nos pueden encontrar Además tenemos cápsulas Que hacemos con Distintas Análisis de serie Y análisis de juegos También que está haciendo Station Y otras cositas más Sí Nos pueden encontrar También en el 103.7 FM Radio Barnechea El día lunes A las 10 de la noche Sí Y a esa misma hora Pero en todo el mundo Nos pueden encontrar Por .fm.cl En la radio online Excelente Así que estamos en estas plataformas Pues muchachos Sí Pues ahí se pueden rebodear Para encontrarnos En todas las plataformas En todas las redes sociales Claro Y además Tenemos a nuestro amigo Ronald Lino IPTV Por supuesto Que es la nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Dove o Amazon 7.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple De iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información Directamente al WhatsApp de Roland Lino Más 569 78 6908 12 Repito Más 569 78 6908 12 Roland Lino Y PTV La nueva forma De ver televisión Excelente Chiquiño Y estamos llegando Al final De este capítulo Señores Lástima Que terminó El festival de hoy Oigan Pero Yo quería irme Con otra cancioncita De un tema Que no hablamos Pero si Se hizo muy famoso Esta semana Que dice Hernancito Chiquitito Es un Niño Singular Linda canción Una linda canción Para Hernancito Que nos va a estar Escuchando desde Colina 1 Lindo chiquito No los va a escuchar Por si no Lo dejan hacer Nada al cabrón No Está amarrado Está engrillado Todo el día Así que Está engrillado Le ponen tapón En los oídos Felipe Avello Un pitonizo Cabro Felipe Avello Un pitonizo El polvicio Lo dijo Un visionario Ese hombre El polvicio Lo dijo Hace más de 8 años Lo dijo Pero la gente Tosa de este país No lo quiso entender Claro Así que eso pues muchachos Y agradecido de toda La gente que nos escucha Y cuídense mucho Ojalá salgamos Luego de confinamiento Para que podamos estar Los tres Ya Grabando Están bien Cierto Y eso pues Un abrazo a todos Cuídense Y nos vemos La próxima semana Chau 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 La capital De los simios Uh 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 Ah 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 ah